En un posicionamiento señaló que el Gobierno del Estado está comprometido a transparentar todas las compras que haga sin hacer uso de recursos, como lo es la Reserva de Información. Recordó que por eso se caracterizó el régimen de Juan Manuel Oliva, cuando todavía existía sólo la información de la Reserva hasta el año 2020, horas antes de que el Coronado del Estado diera a conocer ya lo que usted escuchó. En entrevista con la diputada integrante de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, señaló que la transparencia contribuye a que no ocurran compras indebidas, como de las que se tiene la impresión que ocurrieron en el Gobierno de Juan Manuel Oliva. Escuchemos. Yo creo que los guanajuatenses, pero sobre todo el Gobierno del Estado, ya entendió, y más bien debería de haber entendido que esto no le hace bien al Estado, no le hace bien a los ciudadanos y tampoco le hace bien al propio Gobierno como imagen. Yo creo que se debe de abrir a la transparencia. Nosotros vamos a estar haciendo hincapié en ello. Ellos se justifican diciendo, híjole, es que si decimos cuánto nos vamos a gastar, puede afectar a las negociaciones que se están haciendo con los particulares en la compra de estos terrenos. Lo entiendo, lo entiendo, pero tampoco pueden guardar de esa manera la información. Ya no queremos más olivas dentro del Gobierno del Estado. Lupita Velázquez estará aquí en unos momentos más. Profundizaremos sobre el tema. Y bueno, el gobernador Márquez fue más allá que algunos de sus correligionarios, incluso algunos que son considerados radicales en su partido, como es el caso del legislador local Ricardo Torres Origel, quien se encuentra impulsando un sistema estatal anticorrupción. Torres Origel ha entrevistado antes de que se conociera lo que el Gobierno del Estado pagó por Toyota había considerado conveniente la reserva de esta información. Escúchelo usted. Entiendo que esta reserva está sustentada en la Ley de Acceso a la Información Pública, toda vez que es un proceso que no está terminado. ¿Qué es lo que sucede? La ley es muy clara en señalar que la reserva de la información se podrá sostener cuando se trate de asuntos no concluidos o cuando sean cuestiones de carácter estratégico, como creo que pueden ser los dos casos de esta aplicación, digamos, podría caber dentro de esta aplicación. La desafectación autorizada por el Congreso fue de un poquito más de 600 hectáreas. Entiendo que hay 200 que están en proceso de adquisición y que, por lo tanto, es un proceso que no está concluido.